La cruzadilla se va a mirar En el río de la sierra En el río de la sierra En el río de la sierra Dicen que no me quieren Serrano mía porque soy pobre Y puede ser que un día serrano mía Todo te sobré Yo no tengo dinero Serrano mía porque yo no te quiero Y vale mi cariño Serrano serrano mía Más que bien dinero Y una casita bancada Tengo yo en la ribera Y un corazón muy grande Serrano mía Serrano mía Y a ti te esperas Y un corazón muy grande Serrano mía Y a ti te esperas Y un corazón muy grande 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 Para el río, que va al río, y el de la mula torna, y el de la mula torna, y el de la mula torna, a mi familia, es mi marido, es mi marido. Para el río, que va al río, que va al río, y el de la mula torna, a mi familia, es mi marido, es mi marido. Yo me subí un pino verde, por ver si la divisa va, y por ver si la divisa va. Y solo viví sin polvo, al coche ahí que la llevaba, y al coche ahí que la llevaba. Yo me subí un pino verde, por ver si la divisa va, y al coche ahí que la llevaba, y al coche ahí que la llevaba, y al coche ahí que la llevaba, y al coche ahí que la llevaba. Y al coche ahí que la llevaba, 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 y al co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!